A que se me seque el pelo. I'll wait until my hair is dry. Espero a que termine la película. I'll wait until the film is over. Espero a que el semáforo esté verde. I'll wait until the traffic light is green. ¿Cuándo te vas de vacaciones? When do you go on holiday? ¿Antes del verano? Before the summer holidays. Sí, antes de que empiecen las vacaciones de verano. Repara el tejado antes de que llegue el invierno. Lávate las manos antes de sentarte a la mesa. Cierra la ventana antes de salir. ¿Cuándo vendrás a casa? ¿Cuándo vendrás a casa? ¿Cuándo se haya acabado la clase? Sí, cuando se haya acabado la clase. Después de haber perdido el trabajo, se fue a América. Después de haberse ido a América, se hizo rico. After he went to America, he became rich. After he went to America, he became rich.